Espera, que te llamo yo ¿Ah? Alexi, soy Aroyit ¿Qué quieres ya? Alexi Alejandro, soy Aroyit ¿Qué quieres ahora, Aroyit? Eh, ¿puedes bajar un momento a la cocina? Es que me he quedado atascada Sí, señorita El inicio de ese vídeo me lo sé, eh, Rubio ¿Qué hija de puta? Yo no, yo no, ¿cómo es el inicio de ese vídeo? No, no, no Es una escondite, Aroyit Es una escondite que se hace en América a veces No, yo quiero saber Quiero saber ¿Quieres jugar al escondite? No, 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 no A ver, con Alejandro sí que lo puede jugar Es divertido de jugar en casa Es un juego para toda la familia ¿Qué juego es? Yo seguro que lo conozco, ¿verdad? Me he quedado atascada en la Tú, tú, el que más Tú creaste ese juego Esto es la broma Tú lo creaste Es una prank ¡Gracias! ¡Gracias! PBS ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!